No va a haber, por supuesto, la derecha no va a poder gobernar, ya se lo digo desde aquí, es mi convencimiento absoluto y es evidente. Bienvenidos amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya escucharon a Zapatero, la derecha nunca va a gobernar. Dijo Sánchez, vamos a dar una sorpresa, lo dijo, lo dijo claramente. Lo dijo efectivamente que él había ganado de forma sorpresiva las elecciones en las primarias del PSOE y todas las demás elecciones. Y la sorpresa es evidente. Pero lo que es evidente, amigos, es lo que está pasando en este país. Lo que está pasando en España ante el incumplimiento de la ley, sobre todo, ante las órdenes de la Junta Electoral Central, que dice claramente que tiene que haber un escrutinio utilizando las actas de las mesas electorales y no los datos de Indra, yo creo que esto es de aurora boreal. Ningún medio de comunicación o contado con estos dedos está diciendo absolutamente nada. Ya es un escándalo. Lo vimos ayer en el programa porque hablábamos antes de indicios, de graves indicios. Custodian el voto por correo, bueno, el tema del voto por correo, la fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo, cuando a ustedes les decíamos que la Junta Electoral Central iba a hacer un recuento de votos según marca la ley y era contando las actas de las mesas electorales, nadie iba a pensar que las juntas electorales provinciales dirían que eso no se iba a hacer. Que eso no se iba a hacer. Y además lo ponen por escrito. Por lo tanto, si estos señores, estas juntas electorales provinciales que están formadas por jueces, ojo, hay jueces y otros elementos, abiertamente están cometiendo presuntamente prevaricación, efectivamente, aquí ya vale todo. ¿Por qué vale todo? Porque lo que se está teniendo en cuenta, amigos, a la hora de cerrar los resultados por las juntas electorales provinciales, son las actas de Indra. Y Indra, hay que recordar, que fue la que instaló el voto electrónico en Venezuela. ¿Se acuerdan los pucherazos que se daban en Venezuela? Y la que ha colaborado en Hispanoamérica en diferentes sitios. Ya decía yo que la democracia no podía triunfar. Y siempre, amigos, ante tanta inmundicia, tenemos que ver lo que está pasando en España. Ya están las pruebas, ya hay que poner una querella por prevaricación a esas juntas electorales provinciales por no cumplir la ley. Y ojo, que ya tenemos datos, por ejemplo, en Melilla, que se han hecho el recuento según la ley y se ha habido variaciones en el voto. Y variaciones importantes, de un cierto porcentaje, no mucho, pero un cierto porcentaje. Por lo tanto, amigos, de nuevo, hay una nube de sospechas muy claras y evidentes sobre las elecciones de 23J. Lo hemos dicho. El manual de todo buen pucherazo empieza por control del CIS. Muy importante. Punto número 2. Control de correos. Punto número 3. Control de Indra. Y punto número 4. Control del Tribunal Constitucional. Si ustedes tienen todo eso, pues tienen el puchero perfecto. Pero lo que vuelvo a repetir, esto es un escándalo. Aquí estamos solos, aquí en Distrito Televisión, y con todos los guerreros que nos están siguiendo. Ahora más guerreros que nunca. Que estamos solos ante la vergüenza que está pasando este país. Si este país no es capaz de levantarse y hacer cumplir las leyes a jueces, ojo, a políticos y a las instituciones principales del Estado, este país, la democracia desaparece. Porque hay que recordar que el imperio de la ley, el imperio de la democracia consiste en el imperio de la ley. Y ahora mismo, amigos, no hay ley en este país. Se pasan las normas, lo que dice la ley a la hora del recuento, se lo pasan por el arco del triunfo. Lo que dice la Junta Electoral Central, se lo pasan por el arco del triunfo. Y las juntas electorales provinciales, ya por escrito, con un descaro total, dicen que no van a cumplir la ley y van a tener en cuenta los datos que le ha mandado Marlaska por medio de Indra. Ya hay delito, un presunto delito, y lógicamente, amigos, esto es, si no hay un recuento como marca la ley, las elecciones tendrían que ser anuladas. Digan lo que digan, todos estos que dicen que esto es muy seguro. Si no se cumple la ley, no hay seguridad jurídica, señores. Dicen, las elecciones en España son las más seguras de Europa. Sí, y España es un país muy seguro. Pero hay violadores, hay asesinos, hay ladrones. Y claro que las elecciones en España pueden ser muy seguras. Pero siempre que se cumplan las leyes. Siempre que hay una custodia del voto por correo adecuada y no dé lugar a las posibles ideas de que se ha podido alterar o adulterar. Pero claro, cuando ya vemos a las claras que esas juntas electorales provinciales se pasan por el arco de triunfo o la ley, pues evidentemente, amigos, hay que poner una querella, hay que quererse con el tonadillos y hay que pedir que o se haga el escrutinio general, según las actas, como Dios manda, o que se repita las elecciones. Porque si no, estas elecciones estarán bajo sospechas siempre. Y seguiremos hablando, amigos, vamos a seguir hablando de lo que está pasando en este país. La visita de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez en Marruecos. ¿Por qué ha ido Pedro Sánchez a Marruecos? Hombre, en primer lugar, para darle las gracias al sátrapa por la ayuda que le ha prestado en estas elecciones. Atención que bajo las órdenes del sátrapa, 150.000 marroquíes han votado como un solo hombre en Cataluña. Por eso esos resultados tan escalofriantes en la región española. Hay que decir que el presidente del Senado dijo que había que votar al Partido Socialista porque era el partido que representaba mejor los intereses de Marruecos. Y claro, Sánchez se ha ido allí a dar un paseo ahí con la mujer, a ver qué negocios hace o deja de hacer. Después de que hace 15 meses, amigos, hace 15 meses, precisamente es Marruecos el que le está hackeando el teléfono y le está espiando. A él y a sus ministros. Y todavía no hay respuesta. Pero ojo, lo mejor de todo es que después va Marruecos de haber roto relaciones institucionales. O sea, Marruecos había retirado a su embajador. Pero a pesar de retirar a su embajador, a pesar de todas las perrerías que le hacen a Sánchez, Marruecos le hace hacer suya una carta de cesión del Sáhara. Y va a Marruecos. ¿Por qué tiene que ir a Marruecos antes de ir a Maribén a ver a su majestad del rey? Porque el verdadero rey, al que atiende Sánchez, es el sátrapa Mohamed VI, amigos. Si es que en Marruecos, en la prensa de Marruecos, están que tiran cohetes. El sátrapa de Marruecos, efectivamente, está muy contento. ¿Por qué está muy contento? Por una sencilla razón. Porque tiene un títere de nuevo en Moncloa. Y España será un títere en manos de Marruecos. Y como dicen algunos carteles que ven con Madrid, Mohamed VI dice dos por uno. Dice Sánchez, te entrego Melilla y por Melilla también te entrego Ceuta. Y eso es lo que va a pasar, amigos. Que este tipo, que es capaz de meter a los enemigos, a los enemigos de esta nación en el gobierno, de darles todo lo que tengan que hacer, de romper la legalidad vigente, que se creen, que se creen que no le va a dar las Islas Canarias y Ceuta y Melilla a Mohamed VI. Si es que Mohamed VI, amigos, desde el 11M, desde el 11M, sabe algo del Partido Socialista. Que el Partido Socialista, cada vez que le llaman a Maitinis, salen corriendo y temblando por si acaso van a decir algo que no deba el sátrapa de Marruecos. Y eso lo sabe todo el mundo. Porque ¿cuándo cambia en España todo? A partir del 11M. A partir del 11M llega esta deriva destructiva de nacionalismo, de comunismo, de socialismo, que lleva a la nación española a un callejón sin salida. Pero ojo, ojo, y esto es importante, atención, que todavía hay posibilidades de que el sátrapa no llegue a la Moncloa. Lo vamos a ver en el programa y luego lo vamos a debatir. Y como siempre les digo, ¿me quieren acompañar en esta rebelión contra el eje del mal? Pues con nosotros va a estar nuestro querido compañero Alfredo Perdiguero. Junto a Alex Navajas también estará con nosotros. Juan de Dios de Ávila. El señor... La señora Rubio también estará con nosotros. Junto, aquí sí, Alfredo Perdiguero. Y el señor Zanego junto a nuestra querida Maybor Petit. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Valencia, de Guadalajara, de la Comunidad Galicia, Sevilla, Islas Canarias, Aragón. Por aplicación nos pueden ver en móviles, tablets, en ordenadores, por supuesto, en los televisores inteligentes. Si no tienes un televisor inteligente, compres un Fight TV Stick compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos ven a través de Roku en redes sociales. Recordarles que nos pueden ver a través de Twitter, Facebook y TikTok. Y como nos YouTube. Y desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros que están con nosotros todos los días. Y cada día, cada día, aunque muchos no lo quieran, cada día somos muchísimos más. Y amigos, como siempre, recordarles que pueden mandar sus mensajes al número de WhatsApp que tienen en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar. Porque les decíamos que puede haber una sorpresa para el señor Sánchez. Y puede haber una sorpresa porque el señor Iglesias, y luego lo vamos a desarrollar más, podría no votar, sus diputados, sus seis diputados de Podemos, no votar la investidura de Sánchez. Con tal de hacer caer a Susana Díaz. Pero también podría no votar a Pedro Sánchez si a sus chicas de Chichinabo, a la Belarra y toda esta patulea, no las mete de ministra el señor Sánchez. Entonces Sánchez cada día, es verdad que esto es un genio, porque es un genio del mal. Porque es capaz de llegar a acuerdos con cualquiera. Es muy fácil llegar a acuerdos. Si tú ofreces todo lo que no es tuyo, va a llegar a un acuerdo, como hace este. Este ofrece cualquier cosa de España, vende a España, vende a su abuela o vende a su madre, directamente. Pues llegará a acuerdos. Pero ojo, que Iglesias, y esto es importante, a Iglesias le conviene que Susana Díaz no alcance el gobierno. ¿Por qué? Porque él sabe que Podemos puede haber 10, 12 escaños, puede sacar tranquilamente, obtener un grupo parlamentario propio y empezar la remontada desde fuera. Esto, amigos, además hay que sumarlo a lo que dice Yolanda Díaz. Atención que dice que hay que hablar todas las lenguas, atención, todas las lenguas. Va a crear la Torre de Babel, todas las lenguas del Estado en el Congreso de Diputados. Esta analfabeta funcional no sabe que la lengua oficial de todo el Estado es el español. A ver, doña Rogelia, el español, ¿sabe lo que es el español? Aunque usted lo odie, odie hablar del español y hablar de España. Pero esa es la lengua que representa a todos los españoles. Las lenguas regionales, ¿dónde son oficiales o cooficiales? En sus regiones. Ahí sí pueden utilizarse. ¿Pero qué quiere crear doña Rogelia una Torre de Babel? Si es que al final lo va a castigar Dios. Porque es que en este país no se puede ser más idiota. O sea, ¿cómo se entiende un gallego y un catalán? ¿O un tipo de las vascongadas? ¿En chino? ¿En gallego, en vascong, en catalán? No, se entiende en español. Que además es su obligación hablarlo perfectamente. Es su obligación. Pero no, amigos. Esta gente es capaz de cualquier cosa. Con tal de llegar al poder. Pero ojo. Ojo. Que sale el aragonés. La marioneta de Junqueras. Ese de que hablaba de la raza superior. Ese que tenía un ojo para arriba y otro para abajo. Y 50 de arroba de más. Hablaba de que los catalanes son una raza superior. ¿Se acuerdan cómo se reían los de Dinamarca? O sea, cuando decían que los catalanes eran los de Dinamarca del Sur. Bueno, se reían muchísimo. Pero atención. Que esta gente está hablando, claro. Quieren que le vote la independencia. Y además que los 88.000 millones de euros que debe Cataluña. Por culpa del espifarro de los gobiernos catalanes. Y por culpa también de quien ha batado a esas fuerzas políticas corruptas. Corruptas como ellas. Ahora quieren que lo paguemos todos. O sea, sé. Para que Sánchez sea presidente de gobierno. A usted. A usted. Le van a coger la cartera. Le cogen la cartera. Se la van a sacar. Le van a sacar los billetitos. Plu, 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 plu. ¿Para qué? Para pagar la independencia de Cataluña. Y para pagar los vicios de estos políticos corruptos. Pero, ¿qué clase de sociedad estamos quedando? Y de democracia. Si es que una democracia no se puede basar en que yo hago lo que me da la gana. Dependiendo de cómo piense. Por eso, si esta sociedad como la española es capaz de tragar que en estas elecciones no se haya hecho un recuento según marca la ley y según marca la junta electoral central, amigos. Si la sociedad española esto se lo traga, verdaderamente no tendremos capacidad de respuesta ninguna. Y algunos es que no tienen capacidad mental de nada. Porque tragarse esta morcilla que nos han metido es de aurora boreal. Y recuerden, amigos, que no le cañe, que no le engañe doña Rogelia y sus mentiras. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esa noticia que dice que emisarios del gobierno, atención, tantean a Puigdemont con el indulto y grupo parlamentario para Junts. Esto es alucinante. Dice el PSOE y sumar, tantean en terreno para negociar con Carlos Puigdemont. Interlocutores de la coalición de la izquierda han mantenido contactos telefónicos con el entorno del expresidente de la Generalitat, prófugo en Waterloo. Para medir su disposición a apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Según informan fuentes de Junts a The Objective, en estos contactos descritos como informales y discretos, pero directos, representantes de sumar habrían afirmado que el Ejecutivo estaría dispuesto a ofrecer dos cuestiones concretas. Atención. El indulto a Puigdemont, si fuese condenado, y conceder grupo propio a Junts en el Congreso de Diputados. Esto, último, atención, añaden desde el entorno del líder independentista, lo ofrecieron a modo de incentivo para poder tener acceso como grupo parlamentario a mayores subvenciones del Estado español. Estas primeras aproximaciones no han sido bien recibidas por el expresidente de la Generalitat. No quiere tener como interlocutores a sumar ni a los comunes, añaden desde en Junts. Solo acepta dialogar directamente con el PSOE. Y tiene una larga lista de cuentas pendientes con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Como adelantó este diario, considera que la posibilidad de pactar una investidura con Pedro Sánchez es exactamente la misma que pactar negociando con el Partido Popular. Esto es lo que dice Puigdemont directamente, amigos. Eso es increíble. O sea, que un partido de gobierno le ofrezca un indulto a un delincuente. Claro, es que ya ha pasado. Es que ya ha pasado. Es que aquí nos las hemos tragado redondas. O sea, en estos cuatro años con Pedro Sánchez, amigos, lo que no se puede permitir una sociedad, ni los partidos políticos, ni nadie, lo que no se puede permitir es tragarse todas las que ha hecho Sánchez. Porque, claro, ahora llega Sumar o Pedro Sánchez y le dice a Puigdemont, te voy a dar un indulto, no te preocupes si te condenan uno porque te voy a indultar. Y además, te voy a dar un grupo parlamentario para que te den más dinero. Y la sociedad española se la traga. ¿Por qué? Porque el malo no es Puigdemont. El malo no es Sumar. El malo no es Pedro Sánchez. El malo no es Sombildu. Es que la derecha es tan tonta de focalizar que el malo es vos. Y que hay que vetar que vos entre al gobierno. Porque es un partido de ultra. Ahora Puigdemont representa la esencia. Es la colonia de la democracia. Oh, Stegui, por favor. Ese señor que secuestraba a personas y condenado por terrorismo. Y que pertenecía a una banda armada, por cierto, que mataba a socialistas. Sánchez, a tus compañeros. Eso no, eso es la esencia de la democracia, ojo. Porque la democracia, gracias a la inutilidad de la oposición, la marca la izquierda. Y aquí tenemos un caso más. Pero ojo, ojo. Que es que esto es más preocupante todavía de lo que ustedes se creen. Porque como les hemos dicho antes, miren la siguiente noticia. Dice, la deuda pública que el PSOE quiere perdonar a Cataluña supone regalar dos años y medio de IRPF de todos los madrileños. Dice, el PSOE ha abierto la lista de los regalos para conseguir los apoyos necesarios para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Uno de ellos, y tal y como publicó desde hace dos meses Libertad Digital, supondría regalar a la Generalidad de Cataluña la condonación de una buena parte de la deuda pública que mantiene esta administración regional con el resto de España, fruto principalmente del dispendio ocasionado y la pérdida de contribuyentes y bases imponibles por culpa de su escalada separatista y golpista. Según el PSOE, ese perdón de la deuda podría ascender a los 70.000 millones de euros. La deuda pública total de Cataluña está disparada y ha superado ya los 85.000 millones de euros. De esa deuda, cerca del 20% está soportada por los contribuyentes de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta su peso sobre el PIB de España. Pues bien, ese perdón de la deuda catalana implica literalmente regalar a los separatistas 2,6 años enteros de pagos del IRPF de los contribuyentes de la Comunidad de Madrid. La deuda de 70.000 millones de euros de Cataluña no es sino la parte correspondiente al Fondo de Liquidez Autonómico, el mecanismo de pago y ayuda financiera que se activó tras la crisis suprime desde el año 2012 y cuyos pagos coinciden casualmente con el inicio de los años de los dos golpes separatistas catalanes. El menos recordado fue el del 2014 con Artur Mas y el 1 de octubre del 2017 ya con Carlos Prudemont como presidente de la regional. El PSC, por su parte, ha iniciado las negociaciones regalando dinero ajeno. Ha ofrecido la condenación de la deuda regional pese a que ese dinero corresponde a todos los españoles. Pues, amigos, directamente, ¿qué nos hacen? No, 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 no. Yo no voy a decir que Cataluña nos roban porque Cataluña en sí no es nada. Es una región de España. Pero que nos roban los políticos catalanes, gracias al tonto útil de Pedro Sánchez, al sátrapa que quiere estar en la Moncloa como de lugar, esto ya es el colmo. Esto ya es el colmo. Señores, que ya trabajamos siete meses al año para pagar al gobierno de España. Pues ahora tendremos que trabajar ocho meses para pagar también al Tocomocho, al Junqueras y a toda esta patolea de desinvergüenzas. ¿Y esto se llama democracia? ¿Esto es justicia social? ¿Que te roben todo lo que ganas trabajando? ¿Esto es justicia social, Sánchez? ¿Rogelia? ¿Esto es justicia social? ¿Que tengamos que trabajar el resto de España ocho meses para pagar también la deuda de los independentistas? ¿Esto es el colmo? Tenemos al otro lado de Sky, a Donales Navajas. Buenas noches, Donales. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy casi tan encendido como tú, pero porque la situación lo requiere, desde luego. Lo requiere. La verdad que es increíble. O sea, que venga. Bueno, primero le han ofrecido a Puigdemont directamente que si apoya a Sánchez que le van a dar un indulto. Porque claro, así la justicia española es tan justa. A unos le dan indultos, a otros no. Ese es el principio de igualdad. Luego que le van a dar al grupo parlamentario propio. Y luego el Partido Socialista catalán dice además que se le perdone la deuda. Y además, claro, lógicamente llega Pérez Aragonés y dice que claro, que se le perdone la deuda si quieren apoyar a Sánchez. Entonces, esto ya es un atraco a las tres, como la película. Pero ¿sabes a mí lo que me preocupa más? O sea, que un político haga estas cosas, pues bueno, me parece mal evidentemente. Pero a mí lo que me preocupa más es que sus votantes lo sigan avalando. Vamos a ver, tenemos un problema muy serio. Aquí se ha creado una figura que es la ultraderecha, el fascismo. Que es, bueno, pues el mal encarnado. ¿De acuerdo? Es el mal absoluto. Con lo cual, cualquier cosa es mejor que el mal absoluto, que es el fascismo y la ultraderecha. ¿Y qué es el fascismo y la ultraderecha? Los que no opinan como yo creo que tienen que opinar. Claro, haciendo eso, dices, bueno, pues evidentemente todo vale. O sea, si uno dice, bueno, pues es que este político ha robado, ha asesinado, ha violado, ha matado. Ya, pero por lo menos hemos evitado que la ultraderecha llegue al poder. Claro, es una cosa absolutamente delirante y es una cosa preocupante. Porque en el momento en el que la clase política logra poner el sanbenito de ultraderecha o fascista, o sea, en este caso al Partido Popular y a Vox, pues esto es claro, evidentemente cualquier cosa es mejor. Y llegamos a ver las aberraciones de, que estabas comentando, de Puchemón, de que se esté planteando un indulto, de que se esté planteando la posibilidad de un referéndum, pero que nos sigan diciendo que el peligro para la democracia es Vox. Pero, o sea, pero, pero, pero vamos a ver, pero no somos capaces de ver la realidad con nuestros propios ojos, que son los políticos los que nos tienen que decir, aunque lo estamos viendo, pero vamos a ver, si hay algo inconstitucional es que se cuestione la unidad de España. Sin embargo, esos son demócratas y los que no son demócratas son los de Vox, porque, no sé, se ponen a que haya bancos de colorines en los pueblos, o sea, y porque nos quitan este derecho de, ¿no?, como que los grandes avances es, pues eso, los semáforos de una parejita, los bancos de colorines, y en cambio, hombre, pues que haya un partido que pida un referéndum para romper la unidad de España, bueno, pues es democrático. O sea, yo de verdad creo que hemos llegado a un estado, ha llegado, a parte de la población, a una situación franquante preocupante, o sea, de una enfermedad moral muy profunda. Yo cuando la misma noche electoral salieron tanto del PNV como Bildu, como los partidos separatistas catalanes, yo me acuerdo que el PNV decía, nosotros apoyaremos básicamente a quien nos dé más. O sea, a nosotros lo que nos interesa son los ciudadanos vascos. Claro, es un mensaje, un egoísmo. O sea, a mí me interesan los ciudadanos vascos y el señor de Burgos, que está al otro lado de la frontera, a 100 metros, ya se puede caer muerto, que me da absolutamente igual. O sea, hemos llegado a... Y sin embargo eso, bueno, no está mal, pero lo malo, malo es el fascismo, la ultraderecha, que representan Vox y al Partido Popular. Bueno, pues esto es, yo insisto, esto es una enfermedad moral seria como país. Porque, vamos a ver, yo soy de Madrid. Pues a mí me interesa que en Almería haya buenas infraestructuras y que luego haya una atención sanitaria buena y que en Girona haya una educación de calidad para todos los chavales y que en Valencia haya unas buenas posibilidades de promoción, de trabajo, en fin. Me parece que... Yo soy de Madrid, pero me interesa mi país, me interesa España, ¿no? Y eso significa, pues, no sé, que no me interesa absolutamente nada Portugal o Francia, no. Pero es que, bueno, pues estos ya viven, estos separatistas viven en el nivel de decir, es que me va a ir absolutamente igual pues eso es lo que pasa en otra parte de España, ¿no? Y luego, aparte, lo hemos estado viendo hoy también con la vicepresidenta hablando de que el modelo territorial, ¿no? La financiación del modelo territorial está caducada y hay que superar los frenos que pone el Partido Popular y Vox que se me da Yolanda Díaz, que no es verdad. O sea, no es que esté caducado. Es que ustedes tienen que ver cómo pagan el peaje a separatistas vascos y catalanes y si tienen que dejar a Extremadura en el siglo XIX o principios del siglo XX con un tren de risa, lo van a hacer. Eso es lo que ustedes dicen cuando el modelo autonómico de financiación está caducado. Es cómo vamos a exprimir a las regiones bueno, pues más solícitas, más pacíficas para dárselo a las regiones más ricas y que más protestan. Es lo que está diciendo la señora Yolanda Díaz. Efectivamente. Pues señor Navajas, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo. Cuídese mucho. Igualmente, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y amigos, vamos a presentar con nosotros está Juan de Dios. Dávila, buenas noches, don Juan de Dios. Buenas noches. Hoy dispuesto a todo, ¿no? Vamos a todo, por supuesto. A todo. Como siempre. Pues prepárese con la siguiente noticia. Podemos identifica la repetición electoral como el escenario ideal para debilitar a Díaz. Atención a esta noticia que es importante. Dice, Proemos cree que la gobernabilidad pende de un hilo y que parte de ese hilo está en sus manos. Aunque la opinión pública se centra en el papel de los diputados nacionalistas, los siete de Jun y Esquerra Republicana o los cinco del PNV, la formación morada cree que en sus cinco representantes son indispensables en la fragmentación parlamentaria. Tanto para la investidura de Pedro Sánchez, de la que recuerden que tiene el control del voto nuclear antes y durante la legislatura, como de cara a una repetición electoral que nadie niega en el partido. Califican en este sentido el posible escenario electoral de favorable, según reflexionan en la dirección estatal del partido. Así lo han transmitido internamente los integrantes principales dirigentes del partido y también Pablo Iglesias. El secretario general ha defendido la tesis de que no se puede excluir una repetición de las elecciones y Podemos cree que a pesar de su repetida o repentina caída en escaños en estos años, ha tocado su suelo electoral y a partir de aquí solo puede volver a levantarse mientras que añaden su mar solo puede decaer. Pues ahí tenemos la bomba que nos ha lanzado el señor Iglesias. Y ojo, no le falta ni un ápice de razón. Si los cinco diputados de Podemos le dicen al sátrapa de Moncloa que no, directamente el señor Dávila es no, se le acabó el chollo, se le acabó el falco y se acabó todo. O sea, que tiene el botón nuclear, el señor Iglesias es lo mismo, a pesar de los pesares. Bueno, ahora mismo tiene el botón nuclear ese frente que quiere la ruptura de España. Es decir, ahora mismo todos ellos son conscientes de que son necesarios e imprescindibles para que Pedro Sánchez forme gobierno. ¿A qué me refiero? Otegi ya dijo que lo que se necesitaba era una alianza para una España, él dijo roja, republicana y laica. Y para que eso sucediese, lo primero que tenía que pasar es que España se rompiese. En esa alianza precisamente está Bildu, que hay que recordar que tiene una sentencia en firma del Supremo por formar parte de la banda terrorista ETA, o sea, asesinos, asesinos. Y está también todos los que dieron el golpe de Estado, que fue violento, y que hay que recordar las escenas en Barcelona, quemando hasta edificios en torno a eso. Y evidentemente, pues ahora se une a la fiesta Pablo Iglesias, que es comunista, es intrínsecamente comunista y en el que efectivamente reclama el poder de decisión que puede tener en la medida que le hagan caso o no le hagan caso. Es decir, estamos en el peor de los escenarios, pero dicho eso, Pedro Sánchez está también en ese mismo proyecto. Lo que antes estaba diciendo Alex Navajas es cierto, el problema es que el votante socialista no se está dando cuenta del proyecto que realmente hay. De un proyecto en el que, aunque piden su voto para defensa del débil, realmente lo que están haciendo es precisamente machacar al débil. Pues vamos a seguir, porque efectivamente la coalición de Doña Rogelia es un descontrol. Por un lado, Valdovi, es que no sé si son 16 partidos los que hay dentro, pero dice la noticia, el descontrol de su mar y la posible venganza de iglesias. Dos amenazas para la investidura de Sánchez. Es la misma de noticidantes, pero añade dos cosas. Ojo, si no hay ministras podemitas, no habrá gobierno de Sánchez. Y Sánchez se creía que se había quitado a Belarra y compañía. O ministras podemitas, que seguramente va a querer un par de ellas o tres, ojo, se va a coger una cuota bastante grande para tener cinco diputados, supuestamente, o no hay gobierno. Y a iglesias, ahora mismo, lo que le conviene es que no haya gobierno. Y esto es importante, no le conviene que haya gobierno para tumbar directamente a Yolanda Díaz y luego, lógicamente, que Podemos, que creen que ya toca a fondo, pues se recupere, digamos, con todo ese voto que forman su mar. Bueno, yo creo que ahí dependerá de si puede más el odio personal o el proyecto que quieren alcanzar. Yo espero que, bueno, hay muchas incongruencias dentro de esos partidos. O sea, recordemos que el PNV y Bildu en menos de un año, en un año aproximadamente, van a tener las elecciones autonómicas y Bildu ya supera al PNV. Eso quiere decir que si forman un gobierno nacional, va a haber ahí unas incongruencias importantes. Las propias incongruencias que hay entre Esquerra... Pero, digamos que, eso está claro, digamos, la incongruencia, pero sobre todo, el análisis del señor Iglesias. Puede ser este momento a la venganza de Iglesias porque los tiene a todos. Tiene a Sánchez en el punto de mira, tiene a Yolanda Díaz en el punto de mira y ahora mismo se está hablando de Esquerra, de CIO, etcétera, pero se le ha olvidado de él y sin él no hay gobierno. O sea, el chantaje de Iglesias a Sánchez va a ser tela. Claro, pero yo, más que venganza, creo que lo que hay es un chantaje y lo que está pidiendo es su cuota de poder. Pero la cuota de poder tanto de Podemos, de Pablo Iglesias, que es marxista, marxista, absolutamente radical, si puede haber un marxismo que no sea radical, yo creo que el marxismo es intrínsecamente perverso, el comunismo, pero todos están pidiendo su cuota de poder y el problema es que Pedro Sánchez se lo va a tener que dar y la cuota de poder que cada uno de estos está pidiendo es precisamente para destrozar España, que destrozar España es destrozar el bienestar de los españoles, no es otra cosa. Y cuando está el nacionalismo catalán pidiendo la condonación de su deuda, lo que está pidiendo es que el camarero, el mecánico de Extremadura, de Madrid, de Valencia, pague la fiesta nacionalista, independentista a Cataluña, al nacionalismo catalán, no a Cataluña, al nacionalismo catalán. Lo que hayan podido robar o presuntamente robar, acordémonos cuando Maragal dijo que el problema del gobierno era el 3%, en el que indicaba que ahí había algo, eso ha quedado sin dilucidar qué pasaba. Y eso es lo que están pidiendo, que nosotros financiemos eso. Pues vamos a continuar porque, atención a esta noticia, dice, las vacaciones de Sánchez en Marruecos, atención, sin aclarar el escándalo de Pegasus, irritan a otros partidos. Bueno, yo añadiría, sin aclarar el escándalo de Pegasus, sin aclarar el escándalo de la cesión del Sáhara, sin aclarar los negocios de una persona muy cercana a ella, a él, que se ha ido de vacaciones con él, sin aclarar por qué Marruecos directamente ayuda al Partido Socialista y quiere que él sea el presidente del gobierno, sin aclarar, sin aclarar, sin aclarar. La verdad que este hombre, amigos, ¿se acuerdan cuando los moros invadió en España y tenían sus señores feudales, títeres, que quedaron de los visigodos? Pues este es un señor feudal títeres desde el señor de Marruecos, directamente. Bueno, es que todos los traidores a España y, por tanto, a los españoles están reunidos en ese gobierno. Están Eta Bildu, está el secesionismo catalán, está el marxismo absoluto que quiere la ruptura de España y una dictadura marxista y, evidentemente, pues falta el del sur marroquí, Marruecos, que nunca ha querido especialmente a España y, precisamente, el presidente del gobierno de España está veraneando en un país que es el que nos está, además, invadiendo, 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 dígalo, porque nos ha invadido Ceuta, nos ha medido Melilla, bueno, Melilla no, pero nos ha enviado a las Islas Canarias y, amigos, es un país hostil, hostil contra España. Y que hay que tener en cuenta el tema de Nigeria, es decir, todo el Sahel cada vez está más inestable, del Sahel es donde vinieron las invasiones de los almohades aquí en España, es decir, el terreno es muy resbaladizo y Pedro Sánchez está, pues, con todos los enemigos de España y del bienestar de los españoles. Pues, amigos, miren este vídeo, Marlas, Caiplanas, espiados por Pegasus, representaron al gobierno en la fiesta para honrar a Mohamed VI. Esto es de vergüenza, es que este gobierno es el circo de Don Pirolo con payasos que no hace gracia. Véanlo. ¡Véanlo! Tenemos al alcalde saliente del PSOE, pero también estuvo Planas, estuvo Marlasca, pero si es que esto... O sea, y ahí en Canarias. Cuando ya coja y Mohamed invada las Islas Canarias, pues, pidan responsabilidades. Señores canarios, pidan responsabilidades a esos mentecatos que les han vendido a Marruecos. Vamos con la siguiente noticia. Atención. Tenemos que hablar de la noticia que habla que mucho feminismo, atención, pero aumenta aún más las agresiones sexuales en España. Pasan de 984 de enero a marzo de 2022 a 1021 durante el primer trimestre de 2023. Atención amigos, que desde que ha llegado esta gente, la de los derechos sociales, los derechos de las mujeres, las mujeres cada vez ya tienen menos derecho. Por ejemplo, el derecho a caminar tranquilamente por la ciudad y que no seas violada, Sánchez, ese se ha reducido bastante para las mujeres. Sobre todo porque cada día son más las manadas que cada día de las mujeres y tú callas. Pero claro, después de sacar directamente a los violadores a la calle, ¿qué derechos van a tener las mujeres? Si han sacado depredadores sexuales para que las agredan. Si es que este es el gobierno, si vos es el partido fascista de ultraderecha, pues entonces ellos son el partido de los violadores porque es el partido que más ha beneficiado a los violadores en todos estos años de democracia. Pero yo te quería matizar evidentemente Vox no es ningún partido No, no, por supuesto, pero eso es lo que dice en ello. Eso se lo ha lanzado a usted para que responda. Pero en el caso del Partido Socialista sí es cierto que han hecho una ley que ha favorecido a los violadores y de hecho muchos de ellos ya están en la calle, ha reducido mucho las penas a los violadores que ahora mismo están en la cárcel y que saldrán antes de tiempo, pero además de eso evidentemente está fomentando también y las acabamos de ver ahí bailando una cultura y una religión que no tiene en estima a la mujer que la cosifica. Pero además a eso hay que añadirle una educación que es la que están intentando dar en los colegios en los institutos porque consideran que lo público es suyo y lo público no es suyo lo público es nuestro no es suyo. Yo le hice una pregunta usted imagínese que estuvieran gobernando el Partido Popular con ustedes en el gobierno y salen estos datos usted se acuerda la que montaron con la manada o sea y era día y noche día y noche la manada que verdaderamente parecía que es que no estaban juzgando no los habían detenido y no los estaban juzgando parecía que es que estaban libres y el Estado se obviaba de ese delito ¿qué pasaría si los delitos las agresiones sexuales hubieran subido de esta forma con un partido de derechas ¿qué les hubieran dicho a ustedes que sin pasar sin haber hecho nada sin pasar por allí y no haber hecho nada les dicen de todo que si van contra las mujeres que si son xenófobos que si son homófobos que son vamos que son digamos lo peor de lo peor ¿qué hubiera pasado? hombre es que realmente Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español lo que utiliza es la mentira entonces si ya acusando de cosas que son mentiras que son falsas como que no queremos proteger a las mujeres tengo mujer tengo hijas tengo madre en fin precisamente lo que busco es que el violador tenga la máxima la máxima condena que tenga la cadena perpetua que no pueda salir precisamente lo que queremos consideramos que el sexo es por amor y para una relación duradera y fiel y no para cosificar a la mujer entonces es decir ellos nos acusan ellos proyectan lo que ellos hacen ellos consideran el sexo como una cosa bueno pues como un juego de usar tirar a la mujer es decir de no respetarla precisamente entonces bueno pues es que este gobierno precisamente lo que utiliza es la capacidad mediática que tiene que es abrumadora es brutal precisamente para extender mentiras y una mentira mil veces repetida como decía Goebbels como luego los comunistas también han han aprendido una mentira mil veces repetida para ello se convierte en verdad sobre todo si no hay capacidad mediática para poder explicar por qué responder y por qué es una mentira es una profunda mentira lo que están diciendo pues amigos tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido señor Pedriguero nuestro policía de cabecera nuestro inspector su inspector de cabecera buenas noches buenas noches las de vacaciones con mi hija pero aquí a su disposición cuando usted quiere donde está usted de vacaciones pues en Muchamiel provincia de Alicante así que a 400 kilómetros de Madrid pues dais un baño en nuestro nombre salud la de la mañana si Dios quiere señor Pedriguero que opina de estos datos que mucho hablar de feminismo de gastarse tanto dinero en ese misterio de igualdad pero los datos de las agresiones sexuales van creciendo cada vez más gracias a las políticas de este gobierno que ha puesto digamos en la calle pues a gente muy peligrosa y sobre todo que no están verdaderamente preocupados por las víctimas de esos delitos más bien están preocupados por engordar los chiringuitos de las cuatro enchufadas cierto Jesús Ángel mire primero un toque de atención porque casualmente los datos del primer trimestre deberían haber salido en mayo mayo finales abril mayo principio de junio en todo caso casualmente han salido después de las autonómicas y después de las nacionales ¿vale? por tanto primer toque de atención en el sentido de que juegan con los datos para no perjudicarles a nivel electoral con la gente o con las mujeres o con los hombres que puedan aterarse o como usted dice asustarse con estos datos salvaguardando este primer detalle que digo que es vergonzoso que hayan tapado ocultado los datos del primer trimestre estando ya teniendo que estar ya los datos del segundo trimestre diré que es que por desgracia como usted ha dicho se han incrementado exponencialmente es decir cuanta más inversión ha habido en el Ministerio de Igualdad más agresiones sexuales ha habido es decir hablamos de que a nivel nacional ha habido un incremento del 16,9% de los delitos contra la libertad sexual ¿vale? no es cualquier cosa 984 el año pasado y 1021 este año pero es que Jesús Ángel si se va usted por provincias por ejemplo en Málaga las agresiones sexuales con penetración es decir las violaciones de toda la vida se han incrementado un 62,5% y que alguien lo tape y que alguien se calle y que alguien no diga que es una aberración sea del partido político que sea es cuando menos una vergüenza es una vergüenza total ¿y por qué lo tapan señor Peredero? pues porque a lo mejor no están haciendo las cosas como deberían hacerlo es decir hablamos de que han invertido este año para este año 177 millones de euros en el Ministerio de Igualdad y ahí va a haber a final de año va a haber más mujeres asesinadas que nunca y hay más agresiones sexuales que nunca ¿por qué? Jesús Ángel porque al final en lugar de invertir en seguridad en policías en medios en lo que usted pueda pensar o que nos pregunten para aportar en qué se puede hacer para intentar evitarlo hacemos todo lo contrario tiene usted muchos medios de comunicación a nivel nacional en lo cual tapan es que me ha tocado discutir estos días con gente irracional en ese sentido tapan nacionalidad porque resulta que dice que criminaliza a esa gente cuando yo he discutido estos días con algunos periodistas apesebrados voy a decirle porque el título de periodista yo creo que les viene grande en el cual el 40% por ejemplo de las muertes por violencia de género están cometidas por ciudadanos extranjeros cuando es el 8, 9 o 10% según el momento de la población nacional y no se indignan les da igual no quieren no quieren estudiarlo ¿por qué motivo no quieren cambiarlo como usted pregunta Jesús Ángel? porque mire yo siempre he dicho y he discutido que para solucionar un problema hay que saber el problema de raíz e ir contra ese problema en la raíz para intentar solucionarlo ¿por qué no quieren contemplarlo? porque a lo mejor les califican de fachas o les califican de racistas o de xenófobos vaya a saber pero como no hay alguien que haga algo contundentemente con estas cosas veremos a ver qué futuro nos espera Jesús Ángel porque mire se han incrementado igualmente las agresiones sexuales hermanada sabemos los cinco individuos que hicieron la agresión sexual en Pamplona las caras durante todos los días del año caras nombres filiación y trabajo ¿habéis luchado alguna cara más de alguna agresión sexual hermanada? ninguna ahí tiene usted los medios nacionales que tanto se preconizan y tanto dicen que luchan contra la desigualdad y luchan contra las agresiones sexuales hay ni usted es capaz de sacar porque a lo mejor criminalizan pero esa mujer que han agresiones sexualmente no tiene derecho a que sepa quién ha sido quien ha agredido esa es la vergüenza de este país efectivamente esa es la vergüenza de este país don Alfredo Perdiguero como siempre le damos un fuerte abrazo y disfrute de sus merecidas vacaciones y páselo pipa por lo menos páselo bien después de lo que está pasando en este país de vuelta para usted señor Ángel pero bueno por desgracia el martes que viene tengo que estar haciendo el turno de mañana en comisaría así que aprovecharé estos días y aquí ya digo estaré a siempre que usted entienda que pueda aportar algo a su disposición cuando usted lo entienda disponible una gracias muy fuerte señor Ángel y muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros y voy a presentar a Alicia Rubio que está con nosotros para que me haga un simple comentario buenas noches Alicia ¿cómo estás? sobre este tema dos minutos quiero que me hagas un comentario sobre este tema bueno pues que aprovechando que eres una experta en esto pues sí que la realidad es primero que se ocultan los datos segundo que se manejan en función de cómo sean los agresores por lo tanto hay agresores a los que se les permite agresores que no que se permite que se permite que entren cantidad de personas que vienen de una cultura en la que a la mujer se le desprecie que la mujer es digna y es valorable en función de por ejemplo cómo va vestida es decir están creando el problema y además encima sacan una ley que sueltan violadores y sueltan peregrastas o acortan condenas claro ¿cuál es la realidad? y bueno también otra cosa que no se no se analizan las causas con honradez aquí se inventa uno que es que es porque son machistas los hombres o en fin y no se buscan las causas ni el origen ni nada con lo cual es normal que las agresiones aumenten y es que además en el fondo y a mí no me van a engañar buscan que se aumente ¿por qué? porque mayor número de agresiones mayor número de chiringuitos es decir ponemos los puntos violeta porque claro fíjate porque pasa esto y venga y más dinero a los colectivos y más dinero a un ministerio que no vale absolutamente para nada nada más que para seguir aumentando el problema para seguir recibiendo dinero el enorme problema que sí que tenemos en esta sociedad es que se han inventado un montón es decir están acrecentándose problemas que o no existían o existían y no se han resuelto como tenían que haberse resuelto buscando las causas con honradez y con seriedad y con interés de resolverlo ¿para qué? precisamente para que aumente y para recibir más dinero ¿qué sentido tendría todo lo que gasta el ministerio de igualdad o contra la violencia de género? ¿qué sentido tendrían todos los lobbies feministas que reciben dinero porque precisamente nos violan nos matan? ¿y qué sentido tendrían los puntos violete? ¿qué sentido tendrían todas las niñatas estas de los gorritos moraos que parece que es que les absorbe el cerebro el color morado si realmente no este problema no existiera y no se acrecentara esto es un puñetero engaño y que digan por favor que las personas que estamos diciendo la verdad somos las que no queremos que se cuide a las mujeres y que defienda a las mujeres pues es una mentira más pues efectivamente amigos una mentira más pero ante las mentiras y que muchas veces quedan dolores de cabeza pues hay a veces que uno pues se tiene que desinhibir y para desinhibirse de esas mentiras del gobierno Sánchez y de lo que está pasando en este país pues se sale y se toma un par de copas de más sale por la noche y tiene una noche larga larga ¿y qué es lo que sucede? pues que al día siguiente está que no se puede levantar ¿y qué tenemos amigos? ¿qué tenemos para solucionar eso? ya tenemos la solución para todos aquellos que se levantan con esa terrible resaca estate todos y amigos como el ave fénix van a resurgir de sus cenizas y van a aprovechar el día siguiente pueden salir toda la noche tomarse una copa además y recuperarse al día siguiente y pueden ir a trabajar a salir con la familia o lo que quieran estate todos ¿dónde lo pueden encontrar? pues en la tienda más cercana de Naturhaus o en naturhaus.es o el teléfono que viene en pantalla atención apunte con handbol y papel 918331335 y atención amigos que nos vamos a publicidad pero no se vayan porque el bloque que viene es brutal ya la semana pasada le hablábamos de indicios de indicios graves de posible puchero veíamos como 800.000 personas habían votado al Congreso al señor Sánchez pero sin embargo al Senado al Partido Popular veíamos la gran diferencia de escaños que había por ejemplo entre el Congreso y el Senado casi el Partido Popular había sacado un 50% más de senadores bueno nos decían cosas que pasan enseñábamos los vídeos de los centros logísticos de correos pues que no había ningún tipo de seguridad ¿hay alguna prueba? ¿tiene usted los vídeos como se cambian los votos? bueno luego vimos el escándalo de votos por correo que miles y miles de personas se quedaron sin votar por correo y otras miles ni siquiera votaron porque decían ¿para qué vamos a votar si no va a llegar nuestro voto? venga otra más el día el 23J pero luego creíamos que todo esto se iba a solucionar cuando la Junta Electoral Central dijo que iban a hacer un recuento un escrutinio según marca la ley ¿y esto qué consiste? pues en contar las actas firmadas por los vocales de cada mesa contarlas una a una y sumar los votos esa era la orden y además es la orden según repetidas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que obligaban a hacer eso porque ya ha habido varias sentencias bueno la sorpresa ¿cuál ha sido? que las juntas electorales provinciales están en rebeldía y no cumplen la ley y hacen lo que le da la gana y ustedes dicen pero bueno ¿esto cómo puede ser? pues sí efectivamente tenemos las pruebas tenemos las pruebas amigos que no quieren que recuente los votos como dice la ley sino quedar válidos los votos como dice Indra y hay que recordar que Indra fue el que le metió el voto electrónico a Chávez en Venezuela y ya sabemos cómo lo pasó en Venezuela por lo tanto ya hay pruebas amigos de que no se cumple la ley en España y estas elecciones están no bajo lupas sino bajo sospecha y si no hay recuento como marca la ley tendrían que repetirse todo eso lo vamos a ver después de la publicidad no se vayan porque siempre les digo nadie se lo va a contar pero es que además esto es que solo se lo estamos contando nosotros porque hay una planta de cobardes que luego ya hablaremos de ellos una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Mercedes